¿Cómo están amigos de la Sultana Deportiva? Bienvenidos al reporte de las Series 17 Juego 2 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Los tomateros le devolvieron la cortesía del día anterior a los mayos, blanqueándolos 7 por 0, teniendo como figuras a Manuel Espinoza y Efraín Navarro. El lanzador trabajó por espacio de 6 entradas, aceptando solo un hit y recetando 9 ponches. A la ofensiva, ahora sí que Efraín se puso guapo y produjo 4 carreras, 2 de ellas conseguidas gracias a un honrón que se brincó la barda central. Venados repitió la travesura de venir de atrás en el score para llevarse ahora el juego, 7 carreras por 5. Un rally de 4 carreras en el octavo episodio fue clave para el triunfo de Mazatlán, en donde resalta un error de JJ Aguilar al medir el bote de un contacto de Jan Santi al central, que permitió a la visita tomar el liderato del juego para ya no soltarlo. Otro duelo que también se decidió en el octavo rollo fue el Yaquis contra Naranjeros, ganando la caza 2 por 3. Con hombres en las esquinas aparecerían Peguero con elevado de sacrificio y un triple de Alejandro Flores para producir las carreras sobre Víctor Arano, que le darían el triunfo a Hermosillo. ¿Qué tan mal estarán los Mochis para que un hombre que había sido tocado por todo mundo, como lo es José Oyervides, haya lanzado por espacio de 5 entradas 2 tercios y solo recibiera una carrera de daño, adjudicándose así su cuarto triunfo de la temporada? La que sí nos perdonó fue la ofensiva de Jalisco, produciendo 12 carreras, 7 de ellas gracias a cuadrangulares de Álvarez, Rodríguez y Villanueva. Ni hablar, vayanle echando cal a los cañeros. Finalizamos con el Águilas contra Algodoneros, donde sin duda brilló el señor Javier Solano, al permanecer el juego completo en el montículo, permitiendo 4 hits y recetando 5 ponches, emulando lo que hiciera su compañero David Reyes contra Cañeros. Mexicali fabricó la única carrera de este duelo, gracias al trabajo de los hermanos Heras. Leo tomó base con un sencillo, y sería empujado a la registradora, gracias a un doble de Bernardo. ¿Cómo van las series? Venados y Charros ya tienen su compromiso asegurado, mientras que Tomateros Mayos, Jackies Naranjeros y Águilas Algodoneros están empatados a un juego. Hasta aquí el reporte de las series 17 juego 2, nos vemos en el próximo video.